En unidad y trabajo, la Federación de Trabajadores del Estado de Coahuila CTM se suma, unida a todas las federaciones del país y organizaciones nacionales, locales y municipales a esta gran celebración del 86 aniversario de la Central Obrera Más Fuerte de México. ¡Que viva la Confederación de Trabajadores de México! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores de México! ¡Viva! ¡Viva Don Carlos Aceves del Olmo! ¡Viva!